¿Estás cansado de todo el trajín de la semana? ¿Qué clausuran la bombonera? ¿Qué le ponen pasacalles a Cristian Díaz? Y ahora todo este tema de la AFIP que invade al fútbol argentino. ¡No me rompamos la huevo! Tienes razón Nico Cabré, viejo. Hoy es viernes y nos visita una banda de pan rock argentina. ¿Ya la sacaste? Te damos otro dato. Se formó en 1987 en Valentina Encino. Hoy en tiempo extra, dos minutos. ¡No me rompamos la luz del baño que no hay que ser! ¡Dame el machete! ¡Pasame el machete! ¡Pasame el machete! ¡Pasame el machete! ¡Eh, loco! ¿Qué pasa? Está bien que viene dos minutos, pero tampoco para romper todo. ¡Para, para! No, no. Me parece que estamos confundidos. ¡Basta! Tienes razón Guillermo. Vamos a ponernos serios así repasamos lo más importante del viernes. ¿Estás de acuerdo Juancito? ¡Siii! Gracias. Y ya que Cortés se nos autorizó, empezamos hablando de River. ¿Vuelve el capitán? Sí, David Trezeguet ingresará por el Keiko Villalba ante San Lorenzo. El que tendrá que esperar es Bottinelli, ya que es uno de los 12 jugadores cuyo pase está siendo investigado por la FIP. En este momento se tendrá que aclarar todo en todo sentido, ¿no? En lo personal y como capitán de River, a mí el caso que más me interesa es el de Bottinelli porque lo queremos tener a disposición nuestra. En Boedo, Caruso deberá modificar sus planes ya que no podrá contar con Piatti ni con el orejudo Estracualurzi. El tema, la verdad que me agarró de algo que no tenía en mente. En un rato vamos a estar compartiendo un informe con todo este problema de la FIP en el fútbol. Pero ahora te vamos a adelantar algo. Ricardo Echegaray es el titular de la entidad y hoy dio una conferencia de prensa que duró... Cinco minutos. No, Souto, estás muy equivocado. Hora y cuarto duró el asunto. Nosotros estamos llevando adelante investigaciones respecto de hombres de negocios del fútbol. En 75 minutos de exposición, el señor Echegaray no tomó ni un traguito de agua y eso trae consecuencias. El dinero con el que la FIP tiene que... donde la... con esa... con ese... no sé... oración... Que eso es lo que le... se lo comunicamos a la AFA. Me tiene podrido. La verdad me aburrió. Tranquilo Caruso, para resumirles. La FIP les bloqueó el CUIL a 146 representantes de futbolistas. Lo cierto es que no superan el 5% los casos que estamos investigando. Por eso decimos, no hay ninguna razón para suprender la FIP. Listo, entonces la pelotita va a rodar a partir de mañana. Con lo poco que han hecho, creo que llevan un premio demasiado gordo. Buen look, ¿eh? ¿O no? ¿Te gustó Dani Alves, fantasía? Un poco rarito nos pareció por acá. Pero no tan ridículo como el papelón de Víctor Valdés ayer ante Real Madrid. Pero no fue el único y por eso les volvemos a mostrar el tape que pasaron en indirecto. Otro grosero horror, de nuevo ante el Berengue, que terminó con gol de Benzema. Ahora, otro con el Español, demostrando que su fuerte no son los pies. Y aquí, de purrete, observen, por las dudas. Le avisamos a Tito Vilanova que pinto está en el banco, ¿eh? Si seguís así, Valdés, no te vas a salvar de que te griten... Esta es la nueva película de Suar, 2 más 2, que se estrenó hace una semana y es furor en los cines. Estás paranoico, mi amor, ¿eh? Te dije miles de veces, esto lo hago por nosotros. Si querés hacer algo por nosotros, hacete una buena pascualina, vas a ver los pelis que voy a hacer. Les dejamos esta partecita del tráiler y atentos en el piso a la siguiente pregunta de Alfredo Casero. Suar parece que no se anima a responderla. Ustedes, chicos, pueden referirse al tema o a hacer silencio estampa. No me digas que nunca te metieron el dedo. No. La punta.